Quiero probarte negrita Que esta cumbia te baila Quiero probarte negrita Que esta cumbia te baila Como pa' que te vela Al sonar de la calle Como pa' que te vela Al sonar de la calle Si tu en mi cuerpo calore Si tu calore mis venas Si tu en mi cuerpo calore Si tu calore mis venas Que esta cumbia te quema Al sonar de la calle Es la cumbia que quema Al sonar de la calle La cumbia se baila Prendiendo la vela Mentira el llama La cumbia se baila Prendiendo la vela Mentira el llama Quiero probarte negrita Que esta cumbia se baila Quiero probarte negrita Que esta cumbia se baila Como pa' que te vela Al sonar de la calle Como pa' que te vela Al sonar de la calle La cumbia se baila prendiendo la vela Pero la cumbia se baila prendiendo la vela Prendida en llamas